Venga, pero ¿cómo así que el gobierno de Gustavo Petro quiere imponer un nuevo rector en la Universidad Nacional? ¿Esto representa no sólo un desafío preocupante a la autonomía universitaria, sino que sienta un precedente peligroso para la libertad académica en Colombia? ¿Será que el día de mañana, que tengamos un gobierno contrario a la ideología de Gustavo Petro, estos activistas van a permitir que se haga lo mismo? ¿Por qué ese es el precedente que se está sentando? Al ignorar los procesos institucionales establecidos y las normativas que protegen la independencia de nuestras universidades, el gobierno no sólo vulnera un pilar fundamental de la educación, sino que pone en jaque la confianza en su compromiso con la democracia. Señores, es fundamental preguntarse, ¿qué sigue después de politizar uno de los bastiones más importantes del pensamiento crítico y la investigación en el país? Recuerdo que anteriormente en la universidad no recibían presidentes, porque decían que la universidad no la iban a politizar. No, no era que no recibieran presidentes, era que sólo estaban dispuestos a recibir el presidente que ellos quisieran. Aquí el problema no era contra la figura presidencial per se, sino con quién estaba portando ese fuero. Este acto se puede interpretar como un intento de consolidar poder ideológico, disfrazado de un falso progresismo que amenaza con desvirtuar el verdadero sentido de la educación libre y abierta. El descontento que esto puede generar en la comunidad educativa y más allá es un claro indicativo de que las decisiones autoritarias no tienen cabida en nuestros espacios de formación máxime después de que conocimos un fallo de tutela que respalda al rector que eligieron recientemente. ¿Será que estamos dispuestos a permitir que la política someta a la educación pilar de nuestra sociedad? ¿Acaso esta intervención no demuestra claramente que la izquierda moderna, lejos de buscar la equidad, busca controlar los núcleos del saber y pensamiento? ¿Cómo no pensar entonces que haya adoctrinamiento dentro de estos claustros? Háganme el favor. Muchas preguntas, pocas respuestas y mucho autoritarismo también.